primera, segunda, y tercera llamada. Estás a punto de iniciar un viaje imaginario en el arte de la transformación, donde Paco se convierte en Jacqueline. Para traer a la pista tus artistas favoritos en una noche de estrellas. Noche de estrellas travesti ocho presentan a Jacqueline desde Colima, México, como Juan Gabriel. Marisela. Gloria Trevi. Paquita la del barrio. Amanda Miguel. Lupita D'Alessio. Grupo firme. Karim León. Con un hurraca famosa, la boda la celebramos. Bad Bunny. Estamos listos. Tomen asiento para disfrutar y divertirse del show profesional con humor negro y picardía. Comenzamos en tres, dos, uno, iniciamos. Comenzamos en tres, dos, uno,